¡Bienvenidos a Yans al canal! Bienvenidos al nuevo DLC, bueno, la nueva actualización del DLC de Dragon Ball Z Kakarot. Hoy vamos a hablar sobre esta actualización que tenemos en Dragon Ball Z Kakarot. Os voy a enseñar la actualización, os voy a explicar un par de cosas y además ya ha salido el vídeo del DLC 1, el tráiler. Lo tenéis en mi cuenta de Twitter, podéis entrar en Twitter y ver el vídeo que realmente es brutal. Y bueno, hoy han habido actualizaciones, vamos a enseñaros qué es lo que se ha actualizado en este juego. Mañana o esta noche, a las 12 de la noche, debería de activarse el DLC. Lo vamos a traer aquí al canal, pero esta noche, cuando traigamos el DLC, esta noche estaremos en Twitch, en la versión de PC. Jugaremos a la versión de PC al DLC y quiero que estéis conmigo. Tenéis el Twitch en la descripción, podéis seguirme. Esta tarde a lo mejor estoy jugando un ratillo al Kakarot, experimentando, entrenando, consiguiendo cosas, hablando con ustedes. Y mañana traeremos el DLC 1 aquí al canal. Mañana por la tarde ya traeremos el DLC 1, miraremos la lucha de Bills. Porque claro, por la noche, si me pongo a grabar el DLC por la noche, a lo mejor os subo el vídeo muy tarde. No sé lo que voy a hacer, no sé lo que voy a hacer. Puede que os suba un vídeo y que mañana empecemos la historia, no lo sé. Pero este vídeo es de la actualización. Muchos de vosotros habréis visto una actualización en el Dragon Ball Z Kakarot, ¿vale? Actualización que trae consigo lo siguiente. Se han implementado datos para el despertar de un nuevo poder parte 1, que es el DLC. Se ha implementado datos para el paquete recopilatorio de música, el pack de música. Se han eliminado las imitaciones para Son Goku y Vegeta en cuanto a las transformaciones que se pueden usar con la máquina del tiempo. Se ha añadido la posibilidad de cambiar de música de fondo y otros ajustes. Entonces, lo de la música de fondo... No lo veo yo aquí, ¿eh? Ah, vaya, hombre. Vaya, podemos cambiar la música. Oye, pues está guay esto. Vais a poder cambiar la música de fondo y de combate y al pulsar Start vais a tener una pestaña nueva, una opción nueva que se llama Complementos, ¿vale? Esta opción nos trae el despertar de un nuevo poder parte 1, que es el DLC número 1, en el cual nos pone un resumen que dice Guiados por una voz misteriosa, Son Goku y Vegeta aparecen de repente en un lugar extraño. Allí los dos Saiyans entrenan con más intensidad que nunca y logran llegar a una nueva dimensión de poder. A ver, nosotros hemos estado hablando sobre el DLC, hemos estado comentando sobre el DLC, creíamos que iba a ser solo una misión, pero en realidad tenemos vídeo, tenemos historias secundarias, tenemos cositas dentro de este DLC, ¿vale? Van a haber vídeos, van a haber cinemáticas, va a haber batallas, va a haber un montón de cosas y apartado visual que yo quiero subir cuando salga el DLC, esta noche a las 12 de la noche, tengo entendido. Muy importante, también voy a subir esta noche un vídeo de WWE SmackDown vs Raw, que vamos a subir los lunes y si llega a 300 likes tendréis un bonus el viernes. Muy importante a que os paséis a apoyar el vídeo de SmackDown vs Raw 2007, porque es mi ilusión, es lo que yo jugaba desde pequeñito y creo que podéis entrar a apoyarlo. Entonces, esto es algo nuevo de la nueva actualización, se están preparando también para poner el nuevo sistema de cartas, que no sé si vendrá mañana, no sé si esta noche a las 12 nos lanzarán otra actualización y vendrá mañana, o el modo de cartas online vendrá más adelante, pero el DLC 1 esta noche a las 12 debería de estar activado. Nosotros tendré que grabar un vídeo esta noche como que ya está activado y miraremos las pautas de cómo grabarlo y tal y obviamente lo que haremos es estar en Twitch si se desbloquea esta noche jugando al DLC para PC en Twitch. Así que recomiendo que me sigáis en Twitch, lo tenéis en la descripción donde pone Twitch directos, solo tenéis que crearos una cuenta, en el caso de la que tengáis, de que tengáis la cuenta, entráis en Twitch, me seguís con el corazoncito que es gratis y esta noche cuando esté en directo, pues lo pasamos muy bien con la versión para PC del Kakarot, que la verdad es que está muy muy bien. Esto es lo nuevo que han implementado, si le dais y le dais que sí, os va a decir que nanay de la China, que te vayas para casa, crack, hasta que no se active, ¿vale? Tenemos también, bueno, he notado, he notado en lo que es el juego, he notado que al cambiar de mapa me da la sensación, estoy jugando en la PS4 Slim, ¿vale? Me da la sensación de que el juego tarda más en cargar la partida. Esta optimización de la que hablábamos, que subió una actualización, subió un parche CyberConnect2 sobre los tiempos de carga, creo que ahora se ven afectados. Yo cuando estoy cargando, ¿veis? Se me queda pillado el circulito de carga, se me queda un rato ahí, se acaba de quedar congelado, lo habéis visto, ¿no? Se queda congelado y después vuelve. Estos tiempos de carga juraría, ¿vale? Que antes iban más rápidos. Cuando de la playa os volvéis a Capsule Corporation, no a la base de Bulma, sino a Capsule Corporation, al mapa, a la ciudad, noto que tarda mucho más. Noto que tarda mucho más. Nosotros estaremos en directo haciendo cositas, a lo mejor esta tarde estoy en directo, no lo sé, porque tengo muchísimas cosas que grabar y que hacer. Y la verdad es que lo que estamos haciendo ahora es subir de la pestaña Comunidad, ¿vale? De la pestaña Comunidad estamos subiendo, haciendo estos combates, ¿vale? Para conseguir los secretos del éxito y todo eso. Y la verdad es que está muy bien. Nos estamos preparando para una nueva aventura en Dragon Ball Z Kakarot. Y ya veréis que si entráis en Twitter vais a ver el tráiler, mi Twitter lo tenéis también en la descripción, lo tenéis todo. Vais a ver el tráiler y realmente es una auténtica pasada lo que he visto. Yo no quiero destripar tampoco el juego, con lo cual espero a que vosotros podáis ver el DLC esta noche. Sí que es verdad que el juego en PS4, como veis, tiene un par de parones y cositas. Pero bueno, se puede jugar, se puede jugar perfectamente. Es una auténtica locura. Espero poder meter este juego en mi PlayStation 5 el día que salga. Espero que eso pueda suceder. Y lo que estoy viendo de este juego a mí me parece realmente increíble. O sea, increíble lo que están haciendo con Dragon Ball Z Kakarot. Y tengo muchas ganas de desbloquear lo que viene siendo el Super Saiyan God. Tengo muchas ganas de desbloquear el Super Saiyan God, gente. Super Saiyan God, for me is the best. For me is the best. Como veis, hemos eliminado los enemigos y me dan secretos para el éxito desarrollo. Es lo que estoy buscando, los secretos del éxito. Otra cosa muy importante es que si nos vamos a complementos, ¿vale? Si nos vamos a complementos, abajo nos ponen lo que nos van a dar en este DLC. Lo que vamos a conseguir con este DLC. Nueva transformación, nuevo entrenamiento, nuevos objetos que otorgan experiencia y nuevas historias secundarias. Me pregunto si el DLC se podrá volver a jugar en la Cámara del Tiempo. Sería realmente increíble ver cómo este DLC lo podemos jugar en la Cámara del Tiempo. Haremos un edit bastante épico para esta noche. Haremos algo realmente increíble. Y lo vamos a vivir en el canal y en el canal de Twitch. Por eso, hoy hago un llamamiento a todos los Saiyans a que estén atentos del canal y estén pendientes. Porque lo que se viene ahora es realmente increíble. Y la aventura de Dragon Ball Z Kakarot no ha hecho más que comenzar. Lo repito. Esta noche, si sale el DLC a las 12, grabaremos vídeo rápidamente para enseñar a la gente el DLC y enseñar que estamos aquí activos. Y la versión del DLC de PC la jugaremos en Twitch esta noche. Recomiendo que me sigáis. Seguidme, es completamente gratis. Y los vídeos de WWE SmackDown vs Raw 2008 que voy a subir hoy, que se suben todos los lunes. Y el vídeo que tenéis en un canal secundario, que os voy a dejar en la pestaña de comentarios, sobre la Xbox. Son muy interesantes y los recomiendo porque os van a gustar muchísimo. Desde aquí deciros que es una auténtica locura. Todo esto que está pasando desde Dragon Ball Z Kakarot. Que entrenéis vuestros personajes. Se supone que sí, que a lo mejor te bajan de nivel. No lo sé. Si nos bajan de nivel, pues no pasa nada. Entrenaremos. Descubriremos algún tutorial más. Pero lo importante es que los Saiyan Sonidos jamás sean vencidos. Y que nunca somos vencidos. Y completar este juego de la mejor forma posible. Porque este juego realmente es una obra maestra. Es una obra maestra. Lo mires por donde lo mires, este juego es una obra maestra. Y, por cierto, tenéis ya los tutoriales de las comunidades ya en el canal. Lo tenéis en una lista de reproducción. Los podéis conseguir. Tenéis un tutorial sobre cómo subir de nivel en Dragon Ball Z Kakarot muy, muy rápido. Así que podréis aprovechar a lo mejor un poquito hoy. Y la verdad es que va a ser realmente increíble. Realmente brutal este DLC. Y tengo muchas ganas de probarlo con vosotros. Yo me voy a despedir con este Freezer. Si me queréis ver, pues ya sabéis. Estaremos en directo en Twitch hoy. Tranquilos que subiré un vídeo sobre el DLC. Muchas gracias a Dani y a Adrián. Que son los que me proporcionan últimamente información. Para poder subiros al canal. Y para poder, pues, ayudaros. Y en vuestras aventuras guiaros, ¿vale? Muchas gracias por todo lo que estáis haciendo, Saiyans. Muchas gracias por toda... Por todo lo que... Lo que me estáis ayudando, ¿no? En este... En esta aventura en Dragon Ball. Y yo espero veros esta noche con el DLC. Todos juntos. Hacia la victoria. Y hasta la próxima, Saiyans. No olvides dejar vuestro like. Seguidme en Twitter para ver el trailer del DLC. Y nos vemos ya... Ya a la noche. Si se publica el DLC. Si no ya, sería mañana. Muchas gracias. Y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Chao.